647.000 kilogramos de cocaína fueron ubicados por autoridades colombianas en La Guajira. El municipio de Uribia, en La Guajira, se convirtió en una zona sospechosa para la Armada Nacional, el Ejército y la Fiscalía General. Al inspeccionar, la sorpresa fue un depósito ilegal de narcotraficantes con 162 paquetes de cocaína, con un peso de más de 175 kilogramos. En una operación similar, en el municipio de Manaure, en ese mismo departamento, encontraron 472 paquetes con un peso de 472 kilogramos. Ambos hallazgos cuestan alrededor de 22 millones de dólares o más de 80 mil millones de pesos, según las autoridades. Aunque no hubo capturas, el gobierno nacional asegura que es un golpe de gran magnitud para narcotraficantes del Caribe colombiano, pues con el golpe se dejaron de distribuir 1,6 millones de dosis.